Buenos días, señor Ministro. Gracias, tenemos por acá el agradecimiento también al presidente municipal, al dueño de la Carta, que parece presente, a los compañeros de Margarita y Coynac, de UTEI, de Industria, a las autoridades gremiales de productores que nos están acompañando, autoridades técnicas, las autoridades también nacionales y departamentales que están presentes, a los señores productores, a los trabajadores rurales, a la prensa que siempre está acompañando estos eventos, y al público en general que siempre está presente en este tipo de acontecimientos que para el Muro Vino, obviamente, es muy importante y relevante porque estamos haciendo un nuevo lanzamiento y los diferentes agentes de la cadena hacemos distintos tipos de comentarios. En principio, quería empezar, obviamente, con una buena noticia, que la buena noticia es que el Muro Coynac está bueno desde el punto de vista de los números. La lana está con valores realmente interesantes, sobre todo cuando nos vamos hacia las lacas más finas. He hablado con muchos productores que tienen lana fina y realmente están sacando precios que nunca antes habían soñado. Y lo más interesante es que las perspectivas es que estos valores se sigan manteniendo porque hay una buena demanda a nivel mundial, una buena demanda de China, sobre todo, que empuja con una clase de medio empujante, una buena demanda también de Europa. Las lanas medias que habían estado un poquito más trancadas se van a empezar también a mover, el stock de lanas medias a nivel mundial ha bajado. Está un poco más complicado el tema para las lanas más gruesas, sin lugar a dudas, y ahí habrá que trabajar en la elaboración de nuevos productos para colocar este tipo de lanas. Pero también coincide que los productores que tienen lana más gruesa generalmente son productores de razas más carniceras, y también la carne está bien, está con buenos precios. Recién el Mangarelli comentaba el precio de una tonelada que se ha incrementado en relación al año pasado. Posiblemente como productores que hiciéramos que el precio de nuestros corderos estuviera un poquito más alto, cuando vendemos la tonelada por encima de los 4.000 dólares y el cordero hoy 3.43, daría la impresión que podría estar un poquito mejor, sobre todo cuando vemos qué es lo que está sucediendo en otros países exportadores como Nueva Zelanda y Australia, donde llegan a precios cercanos a los 5 dólares. Pero lo importante es que estamos produciendo ya especialidades, los commodities, tanto la carne ovina como la lana, ya son especialidades. Tenemos que hacer una apuesta muy importante a lo que es la calidad del producto y a valorarlo. En el caso de la lana, recién se comentaba, la importancia del acondicionamiento, y ustedes como productores lo están viendo en la diferencia de precios que se están teniendo entre las lanas bien acondicionadas y las que no están. Y en el caso de la carne ovina, lo mismo la apuesta a la producción de corderos de calidad, de corderos pesados o de corderos precoces pesados. En el tema de carne ovina, es importante hablar de una de las cosas que sucedieron el año pasado, que fue la apertura del mercado americano, en base a compartimentos ovinos. El primer compartimento es el que tenía el secretario de Guayalolana. Se ha abierto un nuevo compartimento más privado. Se está por salir también a la cancha el compartimento del Instituto Nacional de Colonización. O sea, son tres compartimentos que están fusionando. Hay mucho interés por parte de otros grupos de productores y de productores de abrir compartimentos ovinos, donde hoy se están logrando precios en el 15% un 20% por encima de lo que es el mercado tradicional. Y hay demandas de Estados Unidos. Por lo tanto, ahí también hay un interés importante en crecer en el rubro de carne ovina. Por eso quería un poco comenzar con estas buenas noticias que me van a ser importantes destacadas. Y cuando digo de estas buenas noticias, y acá voy a algunos de los problemas que se han planteado, es que tenemos que trabajar en levantamiento de restricciones. Porque si el negocio es bueno, si las perspectivas del negocio siguen siendo muy buenas, evidentemente hay algunas limitantes que son las que hacen que el rubro no pueda crecer. Y ahí está todo el tema del abigeato, el tema de los perros, el tema de los predadores, y también incluso el tema de la bichera, que es otro tema que se está empezando a encarar en forma interinstitucional y que aspiramos que en el tiempo también se pueda superar. Pero en los temas, sobre todo abigeato, tema predadores y tema perros, no voy a distrar en detalles porque hubo una excelente presentación de la doctora Fernanda Maldonado por parte del perro y comentarios por quienes me antecedieron la palabra, pero sí decir que hay planes diseñados de cómo se pueden solucionar estos problemas. Y yo diría que hoy lo que está faltando principalmente es voluntad política. Y cuando hablo de voluntad política, hablo del Poder Ejecutivo, hablo del Poder Legislativo, hablo del Poder Judicial y hablo de las Intendencias. O sea, yo creo que se sabe lo que hay que hacer, no hay nada para inventar. Hay otros países que ya lo han hecho y que los resultados son absolutamente exitosos. Entonces, cuando uno trabaja en estos temas, como se ha trabajado a nivel del Plan Nacional de Estrategia del Rubro Vino, muchas veces hay gente y hay productores que dicen ustedes qué están haciendo o no están haciendo nada, sí se está haciendo. Sí hay trabajo, sí hay un plan y hay una gran intención de colaboración, pero no somos los que tomamos las decisiones finales. Lo que sí somos es gente que está para colaborar, para trabajar y en eso, por supuesto, que no van a encontrar. Por lo tanto, ojalá que en el corto plazo algunos de estos problemas puedan estar solucionados, porque en el camino se sabe cuál es y está diseñado y se ha trabajado muchísimo en eso. Con relación a algunos otros temas más vinculados a la institución ZUL, como ustedes saben, el ZUL es una institución de productores, es una institución dirigida por los productores y para los productores, pero tiene un perfil netamente técnico, o sea, no es una institución gremial, es una institución térmica que trabaja en investigación, que trabaja en transferencia de tecnología, que trabaja en capacitación y también en la venta de servicios. En lo que se refiere a temas de capacitación, siempre queremos destacar el acuerdo que tenemos con INEFO, porque realmente ha sido un apoyo importante estos años, en más de 1.400, 1.500 personas por año se vienen capacitándose en todos los temas relacionados a la esquila, relacionados a la producción ovina, que son muy importantes para el sector. Y nosotros creemos que si también queremos tener un sector competitivo, tenemos que tener a la gente bien capacitada, desde el productor hasta el operario. Por eso la relevancia de todos los temas relacionados a la capacitación y hemos hecho una apuesta ya hace un tiempo a un curso que le hemos llamado Especialista Moderno en el Manejo de Ovino, que se está realizando tanto en el sur como acá en el norte y que realmente creemos que es un buen camino a futuro de que deben seguir los predios rurales, trabajar con gente que esté más capacitada, que estemos trabajando con perros entrenados, que estemos trabajando con motos, con bretes portátiles, y bueno, con una eficiencia mayor y ahí hay una apuesta importante también por parte de la institución, que a su vez trabaja dentro de sus líneas estratégicas en forma importante en acuerdos institucionales, porque solo obviamente no podríamos hacer las cosas y tenemos muchos acuerdos con las distintas instituciones técnicas, instituciones gremiales y también con instituciones relacionadas al Estado para poder llevar adelante las estrategias que nos venimos planteando. Obviamente en momentos de dificultades como hemos estado pasando, hemos trabajado mucho como institución en tener presupuestos equilibrados y por suerte hoy yo puedo decir que el sur es una institución que se maneja con un presupuesto equilibrado, en un gran esfuerzo que se hace a nivel de la dirección y también por parte de todos los funcionarios para poder cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. Una apuesta fuerte también de la institución a lo que es la profesionalización de la misma y a lo que es mejorar el conocimiento, sobre todo de lo que son nuestros funcionales, ya que la institución está teniendo una renovación muy importante, están entrando muchos jóvenes, hay muchos técnicos que por temas de edad se están empezando a retirar y en dos o tres años el sur va a estar con toda gente muy joven y por eso se está trabajando mucho en lo que es la capacitación de los mismos. Hoy tenemos cinco funcionarios que están haciendo cursos de pobrado, un esfuerzo importante por parte de la institución y creemos que es absolutamente relevante tener gente con alto conocimiento para hacer los aportes a los productores. Como ustedes saben, la oveja asienta al productor en el campo, asienta a la familia rural, es muy importante, sobre todo para los pequeños y medianos productores y creemos que es absolutamente relevante solucionar entonces estas restricciones que hoy veníamos comentando cuando el negocio realmente está muy bueno. Creo que un poco por ahí eran los comentarios finales que quería hacer y nuevamente agradecer a todos la presencia de ustedes. Muchas gracias.